Global Intergold Grand Summer Voyage 2016 Saludos queridos amigos de Global Intergold Mi nombre es Oscar de Carlos Bueno, estamos viviendo un momento sumamente especial Este es el último día en este gran crucero En el Grand Voyage 2016 Para mi seguramente, bueno, ha sido mi primer crucero Pero el primero de muchos Porque la experiencia que he vivido acá Lo que he ganado en estos 7 días Ha sido realmente increíble Me motiva a seguir trabajando A seguir compartiendo Con el mundo entero esta fantástica oportunidad ¿Qué decirles? Hoy el sentimiento es encontrado Porque por un lado estamos felices obviamente De poder regresar De poder devolverle al equipo toda esta experiencia En definitiva, ellos son quienes realmente se merecen Que nosotros podamos transmitirles lo que hemos aprendido Lo que hemos vivido Porque en definitiva, si yo estoy acá hoy por hoy Es porque detrás hay el trabajo de un excelente equipo Por eso quiero agradecerles en este video A todo el grupo empresario del Oro de Uruguay A todas las personas de Global Intervol Clientes del mundo Que gestionan esta actividad Que lo hacen de manera profesional, comprometida Dejando en alto la imagen de nuestra empresa Y a todas esas personas Agradecerles obviamente Invitarlos a que se tomen este negocio en serio A que realmente se propongan estar acá Porque vale la pena No solamente hemos vivido una experiencia increíble Hemos pasado momentos inolvidables Sino también hemos conocido seres humanos extraordinarios La posibilidad de establecer relaciones con personas Que jamás te imaginaste Aprender de ellos Y sobre todo construir la base de una amistad Que seguramente durará durante muchísimos años Eso vale, creanme Vale muchísimo más que el propio oro Así que les mando un fuerte abrazo desde el crucero En este día de sentimientos encontrados Tristes porque nos vamos obviamente Pero felices porque regresamos a trabajar Y bueno, espero verlo así en el próximo crucero Y no olviden que el oro es el dinero real ¡Gracias! ¡Gracias!